¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta! ¡Hola a todos! Nos ponemos al lado del fuego para secarnos Y ya tenemos que huirnos la vida Ahora... ¿Qué rayos? Vamos a ver... 35 días... ¡Oh my god! Ya veron cuántos días son... son demasiados ¿Qué rayos iba a hacer? Iba a hacer algo importante Pero no recuerdo qué A ver... ¿Qué nos hace falta? Estamos ya en primavera Ya podemos sembrar la fruta del dragón ¡Oh my god! Sí ¡Oh! La hemos plantado Hemos triunfado gente Hay que hacer más de estas Ocupamos 6 popos Chester Popos, por favor Mierda Tengo comida acá y no la he secado ¿Qué pedo? Tengo que ir por arañas Tengo que arreglar mis cosas ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, a la verdad? ¡Órale, puto! ¿Se pueden hacer esto de que... secar? Sí ¡Escuchan eso! Parece que vienen los perros Tendremos que matarlos Como unos, este... Unas experimentadas personas Que somos, este, jugando en este juego Y vamos a ir allá Acá arriba Para llevarlos con los bófalos Y a que se peguen, tío ¡Ostia! Y tengo que ir por estas arañas Porque, o sea, tengo... ¿Qué tengo? ¿Dónde está? Esta, este Tengo que arreglarlo No, no me voy a quitar todavía Es como que... Oh, vinieron los perros Oh, ¿qué está pasando? Y luego ya... Lo maté y... Me vuelvo a dormir O sea, pa' ahí A ver... ¿Ocupaba popó? ¿Tú tienes? No Aquí hay Y acá Tenemos una crisis... De popó Tenemos exceso de dientes Tengo que ir por esas popós Tengo que ir por esas popós Urgentemente Urgentemente tengo que ir por esas popós Por esas popós Es... No tengo más years Más, este... Grangranajes No Maldición Y me hace falta Actuar el mapa Voy a ir acá arriba Tengo que conseguir eso ¿Dónde está mi palo super poderoso De correr rápido? ¿Dónde está? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto va a ser un problema Solo va a ser un pequeño problema Es como que la gran cosa, ¿verdad? Estoy a ver si es 27 grados, 26 Un poco más popo Voy a ir por acá arriba A ver qué más puedo encontrar Bueno, por acá no, por acá Y no voy a parar de llevar Y tengo que también encontrar a las arañas Para encontrar más, este Digo, para conseguir más, este La telaraña Para arreglar, este Mis ítems De frío Y Para reparar todo Y ya, pues en el camino Tomamos este Este bonitado Sácate Ah, ya sé cómo conseguir Más popos Cierto Pero Va a ser más Es un poco más complicado 9 grados 9 grados Ah, ya le da un 40 Vale Otra flor Que nos puede servir Bueno, este Para acá y arriba Ya no hay nada Aquí hay unos cuantos bífalos Pero Pues no son los Suficientes Que esperábamos Creo que aquí no es el En donde hay muchos Y viven en otra parte Ahorita checo eso Voy a guardar esto Ah, mira, otro Otro flor Voy a guardar esto Voy a guardar esto aquí Que no creo que no cabe Esto No lo necesito Ya tengo la fruta del dragón Entonces me la como Esto me lo puedo comer también No importa Oh, ¿qué es esto? Mira, qué triunfada, tío Nada más que aquí me va a sobrar algo, ¿no? Sí Sí, me sobra esto Tengo que secar esto Tengo que secar esto Ah, no Se está secando todavía Deja Voy a asar mi Este No voy a comer Voy a guardar este La fruta del dragón ya está Pero ocupamos Este Las popos Ocupo una de popo Oye, ¿a dónde vas tú, tío? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, eh, eh ¿Qué están haciendo círculos aquí o qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿El wano no sirve? Ah, no El wano es diferente No, no se estaquea con este No Tengo que conseguir más popos Ocupo una más para hacer otra Le ocupo más Pues más de una, ¿verdad? Así que Este Mientras Consigo esas cosas Voy a ir a por Por arayas Es que la verdad Quisiera tener Una Araña cerca No tengo A ver Mientras Ya que vamos a ir De excursión Vamos a descubrir Un poco más El mapa Vamos a ir a ver Voy a descubrir Acá arriba Ahora también vamos a tener que Este, pegarnos con el Con el pato ese El pato y sus pollitos Pollitos Estamos a seis gratos A cinco Y ya nos estamos con el auto Uy Una araña Excelente Déjame pego con ella Ya, pero ¿Cómo os quiteo, tío? Vaya Puto A ver, tú guarda la comida Mira, otra araña Ven para acá Tú guarda la comida Mira, otra araña Tú guarda la comida ¿Qué estoy haciendo con esto? Déjame lo quito Mira, pero esa barba De leñador, tío Barba de leñador Leñador Oh, ya no le puedo cargar Después lo metemos de aquí Vamos a ver Arañas, arañas, abejas Ven, Chester Ven, Chester Thank you, Chester Mi palito, ¿dónde está? Parece que no hay nada más ¿Qué es esto? Examine a Collapsed Rabbit Hole Ah, es una de este Este de Rabbit Rabbit Parece que no hay nada más Tengo que seguir explorando Tengo que seguir explorando Y ahí está el boss Y ahí está el boss Vaya, tío Vaya, tío Vaya, tío Más pesado ¿Cómo lo mato? Deja, güey, le pego Y vamos a ver ¿Dónde está? Que lo acabo de escuchar ¿Hola? ¿Hola? ¡Vámonos! Me voy a llevar para acá Porque no sé a dónde llevarlo realmente Ya voy a ir random para acá A ver qué encuentro Voy a llevarlo acá Con los pajarracos Vamos No tengas miedo, compañero Te presento a unos amigos Creo que son de tu misma especie No creo que se vayan a pegar Cuidado, Chester No sé No creo que se vaya a pegar con ellos ¿Viene eso, no? Vale, que sí viene, tío ¡Ay! Ah, lo puedo llevar al pantano Vaya Por acá arriba Quebra Eh, nada A ver, pato No te vayas Aquí estoy Aquí estoy, ven 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 que tenemos Mucho que recorrer A ver Si me pongo aquí ¿No le voy a pegar No le voy a pegar al pato? No, creo que no Acá ya no hay nada No iré hacia abajo Ven, pato patito 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 pat a tu destino patito, a tu hermoso destino, en las playas del Caribe. I'm so hungry. Ay, deja de comer algo. Patito, ¿dónde quedaste, patito? Patito, hola. Come here. Come here, Pat. Hello. ¿Qué, Patito? ¿Te vas a dormir? Te hago un esquema, tío. Ven, Patito. Hostia, mi luz. Hostia, hostia, hostia. Hostia, que me la ha liado. Hostia. Que no traigo nada de armadura. A ver, es que me la pongo. Hostia, que me la va a liar más, tío. Hostia. Hostia, que me la v Priorzas o cosiaog western. Entonces, ¿quién ves? Hostia. 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 ¿Está durmiendo? Hola ¿Dónde estás? Oh, está destruyendo ahí ¿Está durmiendo? A ver, subo el volumen Sí, está durmiendo Ya, ya es de día Pato, hora de irnos Pato, deja de destruir eso Tenemos que irnos ya ¿Quieres que te haga un esquema o qué? Ven, para acá ¡Vámonos! No, mi palo, güey ¿Cuál es tu problema? Ven, para acá, patito Ay, me falta comida Ven, patito, vamos a base Tenemos que hacer de comer Pato Ven Bueno, creo que se queda ahí Si lo dejo por aquí Solo me tomará un momento Hostia, no Usar esta no Esta Hostia, no Yo sé Que éros Te Lo dejo Descobre ¿Road? Okey ¿Power Cuál? Ventura ¿Anth Ku Es Arte Cuál? voy a secar esta me voy a llevar esta no tengo que hacer más me ocupo de hacer otra crackpot ¿cuánto tengo de telaraya? ah, ya tengo más comida déjala seco voy a guardar esta me voy a guardar esta ya tengo este de invertario ah, solo tengo 5 ocupo 8 no, no, pues no, pues voy a ir abajo Pato ¿te quedaste o no te dije? creo que lo escuché por acá, ¿no? no, no, no está por acá creo que ya se perdió ah, no, acá estás me asusté, vi unos cuernos y dije ¿qué es eso? ya me encontraste compañero no, vamos hola no te quedes atrás pato 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 no tengo tu tiempo, ¿dónde estás? qué estás haciendo ¿qué haces? ven pato tú, quítate uy, lo que ocupaba uy, lo que ocupaba oye, no, tranquila quítese 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 a ver, tú guarda esto este, ¿qué iba a hacer? era noche ya tengo ocho ahora me puedes esperar ay, ocupo también más en ganajes para esta cosa, ¿cómo se llama? bueno, ahorita voy a ver cómo consigo bueno, ahorita voy a ver cómo consigo pato pato pusiste un huevo es un milagro de la navidad pato pato pato, ¿dónde estás? no puede ser que nunca puedas venir pato ¿qué estás haciendo aquí? está bien, vamos despacio yo te espero, no te preocupes oye, no, mi palo es mío hola, podrían este ayudarme un poco con esta cosa hola no, creo que pasan de mí estos ¿dónde está mi bifalos? aquí no nada no no pifalos i have nothing 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 en la cts mira aquí hay bifalos cuántos bifalos muy pocos bifalos acá hay cerdos y arañas más arañas y el desierto que no hay desierto en este mapa o qué hostia hostia no hay que meternos por aquí no hay nada aquí no hay nada entonces acá acá no está el desierto por acá o qué o y o o o o o o Ya el pato me da igual Yo tan solo quiero saber Dónde está el maldito desierto Dónde, 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 dónde Dónde, 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 dónde Voy a ir así ya Ya el pato me da igual ¿Qué? Acá tengo Voy a guardar esta Ya puedo arreglar Mis cosas importantes como este 51, 81 Son 40, ¿no? No, 30 5, 6, 7, 8, 30 Ajá Me lo voy a poner aquí Y ya este Voy a dejar los colmillos Este Me puedo usar otra vez, ¿no? Hostia, 100 ¿Cuánto repara? No sé No sé, pero esto me está pudriendo Vámonos, joder Vámonos, joder Tenemos que encontrar eso Oh, podemos hacer este Rápido, rápido Vamos por la Por la Esta de atraparlos Ciernas Ok Hostia Hostia Que eres un petado, tío A ver, aquí estás Vamos A la torre Estos vatos Que quieren Son gangsters Vienen en manada Güey, quítense Que quieren No mames ¿Qué pedo? ¿Tengo que Tengo que atrapar esto? Ya, la verga Ah, cómo jodes Quírate Ahora no lo voy a poder atrapar ¿Dónde están? No Qué mierda De comida Vámonos ya Miren, aquí está Maldito desierto Hemos triunfado, gente Hemos triunfado Triunfadísimo Triunfadísimo Basura Basura ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver ¿Qué hay? Basura 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 Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Basura Uy, ¿qué es eso? ¿Eh? Basura Uy, ¿qué es eso? Perritos Hola Uy, muchos perros Cuidado, chicos Basura Saludos Oye, ¿qué? Me salió una abeja ahí, pero qué falso. No, es el de hundir clubs también. No, es el de hundir. No, es el de hundir. No sé qué aprendí. Pétalos. 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 Solo una es muy poca. A ver. ¿Piedra tengo? Oh, 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 oh. ¿Que muero? ¿Ya no? A ver a este tío que quiere. Voy a hacerme esta para recuperarme. Este, ahora. Piedra, ¿cierto? ¿Dónde está Chester? Chester no tiene piedra. Hola. Acá tampoco. Creo que voy a bajar a las cuevas. Es que ya no encontré. Que en Don't Star Alone no hay oasis ni nada por el estilo. ¿O qué? Tengo 15 días de Spring todavía. La siguiente se la damos al pájaro. Para hacernos esto. La vida, ya. Podemos ir por piedra. Quiero ir abajo. Ahí va a agarrar la luciérnada, ¿cierto? Para hacerme ese casco. Es muy necesario ese casco. Tengo que ir a las cuevas, ya. Creo que era en luz. Aquí. Uno de oro y una luciérnada. Voy a hacer otro sándwich de estos. Este... Si me voy... Si vivo abajo de las cuevas en verano, es buena idea o es mejor en el desierto. Es que en el desierto tengo los cactus esos. Pero. No sé. ¿Le puedo poner Wano a esto? Oh, ya ha crecido. ¿Le puedo poner Wano a esto? ¿Le puedo poner Wano a esto? Todavía es de tarde. ¿Le puedo poner Wano a esto? ¿Le puedo poner Wano a esto? ¿Le puedo poner Wano a esto? ¿Y esto qué? Bueno, de algo de servir, ¿verdad? Hostia, ¿qué es esto, tío? Vaya farm que tengo aquí. Ya, hasta con miel. ¿Vale? ¿Puedo hacer uno de estos para curación? Déjalo, le doy primero a esto. ¿Dónde estás? Supervivencia. ¿Dónde estás? Aquí debe de estar el cuento. Uno de... Aquí estás. Treinta. Vaya, vaya. Qué Ope. Ope, tío. Mira, más Wano. Ya está otra vez. La onda llena. Hostia, otra vez. A ver, ¿dónde está? Que las agarres, tío. Agárralas. Gracias. 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 No. Ese no era. Estúpido. A ver. Ah, ok. Ah, no tengo piedra, demonios. Ahorita consigo, no hay problema. Nada más aguántame, aguántame. Hasta hielo te llevo, no hay problema, ahorita te llevo. ¿Cuántos tengo que refinar? Fuck. Uno. Un momento. Espérame, carnal. Espérame. Aquí mero Vamos, ponte Listo Estamos salvados Vamos, ponte Ahora sí Este, ah, voy a hacer el este, es cierto Ah, pero el problema va a ser que en las cuevas también va a estar lloviendo ¿No? No, no, no. me falta descubrir aquí esto y acá tengo tu ex Sí. Oh, tengo una carne mala aquí. A ver, ya la hacemos buena. Mira, este abusero de gusano no sé a dónde me lleva. Tengo que ir a explorarlo también. 8 y 8, 16, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. La volada. Ahora pon la autopista. ¿Cuánto llevo grabando? Uy, ya llevo una hora. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Ya en el próximo capítulo vamos a conseguir más caca. No supo para hacer más de estas y poder hacer más frutas del dragón. Y pues eso, nos estamos viendo. No. No.